Ingeniero, buenas noticias para el trolebus en los últimos meses, después de que nos queda constancia que ha sido un tema, una agenda que has tenido durante mucho tiempo, ya se anunció la licitación para los primeros trolebus en la Ciudad de México y ya forma parte del discurso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Efectivamente, Fernando, estamos muy contentos porque son buenas noticias para la ciudad. Hace rato tuve otra presentación precisamente hablando del tema de la innovación del trolebus moderno. Desde la academia, pues llevamos años impulsando que se hable de trole buses porque sabemos que es una tecnología confiable, durable, amigable con el medio ambiente, que ha evolucionado, se ha perfeccionado y que ya la jefa de gobierno haya anunciado que se va a recuperar el servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México. Es una magnífica noticia para todos nosotros y más, siendo que hace dos semanas padecimos otra de esas tremendas contingencias ambientales donde el material particulado de 2.5 o menos sabemos todos los riesgos que tiene para la salud. Porque además, lo dijo la jefa de gobierno, no se descarta un autobús eléctrico, pero la realidad más cercana para la ciudad son los troleobuses. Efectivamente, si somos responsables en el tema de inversión, ya tenemos las subestaciones, ya tenemos el cable alimentador, ya tenemos... Personal capacitado. Personal capacitado, por supuesto, tenemos el alambre trole, el proyecto de ejes viales que hemos platicado, que ya está toda la infraestructura hasta el carril reservado en los ejes viales, solamente hay que balizarlo y respetar el trato preferencial del trolebus. Tenemos infraestructura, obra electromecánica, personal, lo único que ha hecho falta ahí es voluntad política para hacer las inversiones y reponer aquellos trole buses que por cuestiones naturales han tenido que salir de circulación. Actualizanos, ¿cuál es el parque vehicular actual de trolebus en la Ciudad de México y de cuántos había antes? Sí, ahí hablaríamos del Depende, porque el gobierno de la Ciudad de México 2012-2018 recibió 340 trolebuces, de los cuales hoy se reportan 300 como parte del inventario, pero esos 300, cuando tomaron la administración los del nuevo gobierno, había en el orden de 125-130 trolebuces, se ha hablado que hay 20 más ya trabajando, se dice que hay 155 trabajando, pero hay 145 que están en mantenimiento correctivo mayor y pues a espera de que sean evaluados para si se pueden recuperar o definitivamente han concluido ya su vida útil. Esto, que bueno, antes tuvimos 489 y antes 600 y antes 800, podríamos regresarnos al año que de acuerdo con el INEGI fue el clímax, fue la cima, 1.115 trolebuces en el año 1987. ¿De los cuales todavía existe la infraestructura o alguna se ha ido deshaciendo, desvaneciendo? Lamentablemente sabemos que en el gobierno anterior el robo de cable fue algo espectacular, de momento no tengo los números, pero está documentado cuánto era el robo de cable alimentador en las líneas de trolebuces, quizás existía, pero era algo marginal, pero en los últimos 2, 3 años la tasa de robo ha sido algo que ha ido en franco crecimiento y ahí la autoridad pues también tiene la responsabilidad de que ese patrimonio de la ciudad esté debidamente resguardado. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos cámaras del C4, cámaras del C5, hay videovigilancia. ¿Cómo explicarnos que hubo este desmantelamiento masivo de la infraestructura? Es decir, aún así, aunque ya haya estructura o infraestructura que no esté vigente, ¿saldría más económico, sería una mejor inversión recuperarla que apostar por otro modo de transporte? Efectivamente, el primer tema es que ya tenemos unos costos hundidos que fueron amortizados hace 4 o más décadas, la gran expansión del trolebus fue a partir del año 79 hacia el 88 más o menos, esa década que fue cuando el sistema alcanzó la mayor cobertura, ahí fue cuando se tuvieron los 1.115 trolebuses, los 557 kilómetros de líneas activas en 33 de ellas, fue esa red de transporte que tuvimos que lamentablemente fue cayendo en desuso y en este momento pensar en la incorporación de otras tecnologías, los autobuses de recarga nocturna, nos implica que si se adquirieran, por ejemplo, estos mismos 40 electrobuses, significa que vamos a necesitar 40 tomas para la recarga nocturna. Primera observación, la segunda, la otra modalidad de autobús eléctrico que es la de recarga rápida, igualmente hay estudios que así lo indican, no podemos pensar que el rendimiento del trolebus o un electrobús de recarga rápida es el mismo, el trolebus tiene un trabajo continuo siempre y cuando esté el tendido eléctrico, el electrobús requiere de parar en ciertas estaciones y en las cabeceras, en las terminales, a recargar la batería, para los volúmenes de demanda que tenemos en la ciudad queda todavía comprometido su rendimiento y esto lo digo porque la autoridad de Zurich, la BBZ, lo tiene claro, dice nosotros no nos oponemos a los autobuses eléctricos, no los compraron, los primeros que tuvieron fueron rentados, dijeron nosotros tenemos claro que si hoy BBZ mueve el 80% de pasaje entre envías y trolebuses, tenemos que ir a la movilidad eléctrica al 2035, ¿qué vamos a hacer? que las líneas que hoy son diésel vamos a electrificarlas, el concepto y así lo dicen ellos, hay artículos que han sido publicados y así lo comprueban, la ruta correcta de electrificación en rutas de alta demanda es el trolebus suizo articulado y para líneas de menor demanda eventualmente el autobús de baterías, pero dice siempre y cuando la tecnología haya evolucionado lo suficiente para que sea tan confiable como un trolebus. ¿Te imaginas una ciudad que llegue a tener los trolebus que se tuvieron hace algunos años y además en cuánto tiempo podría ser? Pues aquí hay todo el tema que requiere en la autoridad, son inversiones importantes, efectivamente un trolebus es un vehículo caro, pero sabemos que tiene una vida útil de al menos 30 años, lo que nunca se había planteado en la mesa es un análisis serio, un análisis profesional del ciclo de vida, del producto y los costos asociados, si consideramos esos 30 años que ya se tenía la infraestructura, que el vehículo se va a amortizar y se va a pagar por sí mismo, pues obviamente nos da un gran beneficio, ¿en cuánto tiempo se puede recuperar? Pues eso ya depende de las autoridades, 40 trolebuces pues son atractivos, serán bienvenidos por la ciudadanía, pero no son suficientes, seguramente quiero yo pensar bien, estarán preparando alguna otra licitación futura, quizás por otros 30, 40, la jefa de gobierno ha dicho que al menos 100 trolebuces, ojalá que en este sexenio pudiéramos ver muchos más de 100. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto del trolebus elevado? Bienvenido, siempre que sea trolebus es bienvenido. ¿Y en qué consiste el proyecto? No conozco los detalles puntuales, de hecho hay una compañera egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue su propuesta de tesis en la modalidad de tranvía, tuve el honor de ser director de tesis, se llama Alejandra Santiago, se me olvidó el otro apellido, pero bueno, ella estudió el EG8 Sur desde hace varios años cuando hizo su servicio social, por volumen de demanda, por características técnicas del derrotero, visualiza que la operación con autobuses quizás pueda comprometerse en algunos años y propuso un tranvía y analizó la posibilidad de que fuese un viaducto elevado en la modalidad de tranvía. Así que bueno, nos da mucho gusto que ahora ella se tituló en 2016 y ver que después de casi tres años de que se graduó, pues de alguna u otra manera la propuesta fue recuperada por la jefa de gobierno y me encantaría más que fuera tranvía o que fuera metro, pero entendemos que quizás tiene que ver con el tema financiero. ¿Trolebus es solamente para la Ciudad de México y de Guadalajara, por el costo en infraestructura o lo ves en algunas otras partes de México? Sería cuestión de sentarse y hacer números, efectivamente la inversión inicial en infraestructura puede ser no tan asequible para más de un municipio. Se me ocurre que la primera ciudad que pueda adoptarlo puede ser Monterrey, yo hasta donde tengo conocimiento de la tarifa, a lo mejor tú estás mejor informado, era de 14 pesos para el autobús, el transporte público, es una ciudad que sabemos que tiene otras posibilidades, otras características, quizás Monterrey podría ser al igual que Ciudad de México y Guadalajara, ciudades grandes, las megaciudades que tenemos en México o UO que van rumbo a ser megaciudades, pues son las primeras candidatas donde estas inversiones podrían ser debidamente financiadas, soportadas. Por último, Ingeniero, alguna vez me platicaste que el trollbus ya no estaba de moda, pero hoy en la mesa y vigente, ¿qué sientes? Efectivamente, me da mucha satisfacción, me da una satisfacción enorme porque pues llevamos ya varios años en este congreso de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, en el Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, en los simposios que organiza la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Foro de Eficiencia Energética de CONUE, en todos los espacios que he tenido oportunidad de participar, pues llevamos años poniendo en la mesa que el trollbus y habría que ver el caso suizo, el caso austriaco, el caso alemán, el caso italiano, hoy de eso trató la charla, tenemos trollbuses biarticulados, piso bajo, accesibilidad universal, bajo consumo energético, autonomía, que antes era autonomía de 3, 4, 6 kilómetros, hoy autonomía ya comercial de 30, 40 kilómetros para arriba y en alza, entonces un vehículo que está de moda, no solamente esta semana que se ha anunciado que va a haber inversiones importantes para el servicio de transportes eléctricos en Europa, hoy mismo se han publicado las primeras fotografías, hay tres grandes competidores europeos, uno de ellos se llama Solaris, Polaca, que fue recientemente adquirida por CAF, el grupo español, hoy publicó las primeras fotografías de su primer trollbus Trollino 24, el primero biarticulado de 24 metros, competencia directa para el Banjul Exquisiti de 24 metros y el rey de todos ellos que es el GES Light Tramp de 25 metros. Ingeniero Francisco Alvarado, de las pocas voces autorizadas en el tema de trollbuses, muchas gracias por tu tiempo. Fernando, muchas gracias, muy amable. Gracias.